Siempre quise estar así, paz, tranquilidad, absoluta armonía. ¡Caro, caro, caro! Al fin te encuentro. Disculpa que te saque de tu estado zen, pero hay que presentar la nota de México para ver más del viaje de los chicos. De Japón a México, directo. ¡Aquí un álder! ¡Te amo! ¡Aquí un álder! ¡Te amo! ¡Mariana, Raúl! ¡Nada de Japón! ¡Nada de Japón! ¡Nada de Japón! ¿La ves como un canto? Él es mi amigo, Ramona. Es maquinzo el maraví para siempre poder al compartir los sueños que hay en fin. ¡Roma, te amo! Ustedes tienen que ver casi ángeles porque tenemos el galán del momento. Estamos en la condesa que es una zona de restaurantes y de lugares para ir a comer y de lugares para salir. Es domingo, no hay muchas cosas abiertas. Pero bueno, estamos acá para elegir un lugar para comer. ¿Qué va bien? ¿Está bueno o no? ¿Veces lo original? Me encanta. ¿Te gusta? Es para, está bien. ¿Y este? Ese es muy Esperanza. ¿O no? Ah, está bueno. Ese está bueno. ¿Este? Sí, el otro lo vas a usar más. ¿Qué son esas cosas? No hay mucha impresión. O sea, los murciélagos. Mirá, están vivos. No los veo. Acá. ¿Cuál está? Ah, no es así. ¿A vernos? ¡Majadín! 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 ¿Estás haciendo el pacaricio? ¿Lo viste? Salsa extra picante. ¡Majadín! 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 ¿Qué es lo que es esto? Toques. Toques. Toques que eléctrico... Eléctricos. ¿Y cómo hay que hacer? Agarro uno. Agarro uno. Para, para, para. Dale, suelto. ¿Qué sentís en este momento? Dale. ¡No, se lo quiero! Se lo digo Juan. No, espera, no puedo. Ya, ya, ya. ¡Dale, uno, dos, tres! ¡Dale, boludo! ¡Dale! ¡No puedo! ¡No, no, no! Espera, espera, espera. ¿Qué es peligroso esto? ¡Me están haciendo un asco! ¡Me están haciendo un asco! ¡Me están haciendo un asco! ¡No! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo hacerlo! ¡Estamos en dieta! ¡Estamos en dieta! ¡No! ¡Listo, listo! ¡No puedo hacerlo! 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 Señor electrifico, ¿para qué sirve esto? ¿Por qué alguien lo compraría? No, nadie lo compra. ¿Alguien para masoquista? Sí, sí, sí. Pero está bueno. Llega un momento que... Sí, llega un momento que... Se te hizo un hormigueo todo acá. ¡Está buenísimo! Es como una pequeña electrocución. Así que no me va a portar mala si no me sale a la silla eléctrica. No voy a ir a la silla eléctrica. Una experiencia única que he vivido con Tacho. ¡Ah, verdad! ¡Listo! ¡Está bonito! No, pero está el lugar donde está, eh. Ahora sí. Paz. Tranquilidad. Absoluta armonía. Claro, claro, claro. Ahora que te veo así me acordé. ¿Viste que hoy vemos el capítulo de terror? Bueno, bueno. Los chicos se disfrazaron y después hicieron un concurso para debatir cuál era el mejor disfraz. Y el team estuvo ahí, obvio. ¿Lo vemos? Ah, sí. ¿Sí? Simpático. ¿Y crees que lo veas? Sí, vamos a verlo. Sí, sí, vamos a verlo. Para mí el mejor disfraz de la noche... Gastón Dalmau. A mí el de Rama. El de Gastón. El de Rama. ¿Qué tal? Sí, el de Gastón. El más gracioso, el sin cabeza. Ah, sin cabeza. ¿Qué tal? Sí, el de Gastón. Sí, el de Gastón. Sí, el de Gastón Dalmau. Pele Gastón. Lejos. Se me rejas. Por el sufrimiento y el esfuerzo es el de Abu Sierra. Adelante. Adelante. Yo creo que Rama, como el joven mangana y tijeras es el mejor. Los mejores para mí son el de Jimena, el de Hulk y el de Rama. Lejos. Lejos el de Estefan. Sí. Te da cuenta. Lejos. El de Estefan. Me gusta mucho el de Rama. Viene. No sé. Te ibas a fijar. Ahora lo voy a hacer. Ya es tarde. ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que los va a presentar. Mariano y Emilia estuvieron en la grabación de su tema para el CD de Casi Ángeles. Y el team estuvo ahí. Lo vemos. Stop. Cuando llegue tu amor estaré deseándolo tras un cristal de habitación que huele a rosas. Cuando llegue tu amor es el corte de nuestra historia de amor, de la historia de amor que tengo con Camilo, Mariano Torre. Un hermoso tema romántico que tiene el disco. Es el tema que va a ser usado en los momentos románticos de estos dos personajes. Cuando llegue tu amor, no habrá más desilusión. Y serás el amor que soñé para siempre. Y en mis brazos dormirás, junto a mí te quedarás. Y serás el amor que soñé para siempre. Y ya nunca más se irás. Y mi boca besarás. Hasta el final. Hasta el final. Y el frío de mi alma se irá. Estuvo bueno. No había hecho nunca una grabación de este estilo y la verdad es que me sentí cómoda y que fue muy divertido grabarlo. Se habla de cuando llegue el amor, ya está. No me importa más nada en la vida. Y el frío de mi alma se irá para sentir cuando llegue tu amor. Yo estaré deseándolo. Mañana para entrar a CassiAngeles.com, jugar a la trivia y ganarte una moto como esta.